Y lo perdió. Ahora, no es que se le cayó la corona, el poder. Esto es un problema vincular. Hay una otra, una mamá, que le sacó el trono y hay un papá que inconscientemente también se dejó destronar. Entonces, lo que vemos hoy en consulta es algo bastante peligroso donde muchas mujeres emancipadas, liberadas, que ganan tan bien y que, bueno, se sienten muy bien, que es la contracara de la liberación femenina, sin darse cuenta, desvalorizan o son indiferentes al padre, no lo toman en cuenta en actividades que se los necesita y donde el hombre se defiende refugiándose en el trabajo, en los deportes y después la mujer se queja, lo que no sabe que es un círculo donde mi conducta A influye en B y B en mí. Entonces, ¿qué pasó que el hombre fue destronado? Yo creo que es la liberación femenina. No vamos a hablar de ese tema, pero vamos a hablar qué es lo que sucede hoy en día en la mayoría de los hogares y es a nivel mundial. Los padres, sea mamá o papá, aman a sus hijos, los protegen y tienen afectos. Eso sienten afectos. No lo ponemos en duda. Lo que sí hemos descubierto los psicólogos es que la forma de relacionarte, de vincularte, del papá con sus hijos y de la mamá con sus hijos es distinta. Ni mejor ni peor. Pero no ha sido históricamente siempre así. Ahora te cuento. Te digo lo que pasa ahora y voy a vos. Mirá, supongamos una escena de la vida cotidiana. Se le cae una cuchara, un utensilio al hijo. La mamá, ¿qué hace? Inmediatamente salta, lo agarra, el niño se cae, pobrecito, lo abraza. Es importante eso. Yo no digo que no. El padre se le cae la cuchara, levantala. Se cae, tú podés, levantate. O sea, el padre tiene una energía más masculina, racional, de iniciativa, de separación. Le da libertad al hijo. Le da aliento. ¿Es bueno? Sí, claro que sí. Y la madre es más de pegarnos, más de proteger. Y a veces cuidado porque sobreprotegemos. Atención, que no es lo mismo dar, proteger, que es dar de más y pegarte. Entonces sucede que son formas distintas de encarar, de relacionarnos con el niño. Y esto causa a veces muchas diferencias y peleas adelante de los chicos. Son dos formas necesarias. El niño necesita muchas veces esa caricia, ese afecto, ese mimo, pero necesita esa libertad, ese corte, tú puedes. Y me remito, hoy en día que hay uno de cada tres niños en España y en Estados Unidos, según las estadísticas, viven con madres, o algunos con padres. O sea, en familias uniparentales. Y se ve que estos chicos, la mayoría tienen más miedos, son más propensos a la adicción. ¿Por qué? Porque las madres, es cuando en ausencia de un padre, tendemos a pegarnos a los hijos, a sobreprotegerlos, no le damos libertad, y el niño desarrolla una personalidad dependiente. Entonces, ambas energías son importantes. Tú me hiciste una pregunta. Lo que sucede es que antes la madre era más la encargada de toda la educación afectiva en el hogar, y el padre era más el abastecedor. Sí. Entonces, la madre hoy en día, que tiene menos tiempo y menos disponibilidad afectiva, necesita más al padre, pero a su vez también desvaloriza más al padre. Y este es el problema actual que vemos. Entonces, había como roles bien separados. Esas energías femeninas y masculinas estaban presentes, pero había una familia nuclear, papá, mamá, y roles bien fijos. Y eso, quieras o no, daba una cierta estructura. La estructura tambaleó, sucumbió, la familia nuclear no es lo común, hay muchas familias uniparentales, y hay una sumatoria de roles. Y esto también se ve en parejas, en familias nucleares. Y no tiene nada que ver con el divorcio. Son las peleas que hoy los chicos tienen que presenciar, a veces por palabras, a veces por gestos, porque a veces la mamá desprecia, desvaloriza, hay diferentes matices, ¿no? Claro. Esa energía del padre que es tan importante, de separar, de... Tú puedes elegir pararte, y se necesitan ambas. Esto es muy importante. Sí, claro, con un equilibrio, ¿no? Que resulta obvio e interesante. Ahora, arrancamos la charla hablando de padre destronado, o desplazado, si se quiere. Y hacías referencia a desplazado por la figura de la madre, en todo caso. Cuando aparece un nuevo integrante de una familia, ¿no es ese niño, ese bebé, ese hijo, el que desplaza a todos de sus roles habituales? ¿Pasa a ser la prioridad? Sí. ¿Para padres y para madres? Claro. Tiene un nuevo niño y eso trae desequilibrio en la pareja. Ustedes que son padres y tienen hijos saben muy bien lo que es la venida de un hijo, no es solo la fiesta y todo lo lindo. Trae desequilibrio en la pareja. Es verdad. Pero yo hablo de desequilibrio otro tipo. Entre papá, mamá, suponete niños de 10 años, 12, que ya está crecido, cómo se relaciona cada integrante con el hijo y como hay diferencias, trae problemas. Y es una pena que al hombre no se lo integre y que haya mujeres que todavía piensan que educar hijos es tarea de mujeres. 90% de cuando hay divorcios de los hijos van a vivir con las madres y está comprobado que hay padres que educan estupendamente. En ese caso lo ideal es que puedan, por ejemplo, repartirse y estar tiempos similares. Yo diría que lo que importa no es el sexo, sino tu capacidad de ser papá o mamá. Porque a veces también eso de repartir las horas y las casas trae problemas. Yo digo que un padre, aunque los hijos vivan con la madre, hay que darle lugar, respeto, aunque lo veas dos veces por semana. Porque la energía masculina de ese papá es muy importante. Lo que pasa es que si el niño o la niña sienten que ese pilar tambalea, les va a generar también mucha inseguridad, al menos es lo que uno percibe. Esta columna está, las personas que nos están viendo para padres y madres, para respetar al otro, porque ambos se tienen que respetar. Y lo que trabajamos en clínica, vemos cada vez más la falta de respeto del lugar del otro, que puede llegar a desvalorización, indiferencia. Los chicos lo ven, te lo cuentan y consulta, y les da una gran inseguridad. Entonces no se arregla con mandar a grandes colegios o mandar a los chicos a terapia. Eso no sale. El famoso de acusador, porque tu padre, porque tu madre... Los otros días hablábamos de educar sin culpa, pero también sin culpables. O sea, sin buscar un culpable. Educar como adultos. Claro, exactamente. Con equilibrio y además también con tolerancia. Es fundamental la tolerancia a la hora de educar. Sobre todo también en las familias que están separadas. No siempre buscar lo negativo, adjudicándose la responsabilidad de otro. Claro, porque tú proyectás. Lo que yo veo los últimos años es la proyección masiva de los padres, de los adultos, en el mundo exterior, acá de niños. Y eso tiene un precio para el niño que está madurando, que está desarrollando habilidades. Entonces, eso, como vos dijiste, tu mamá, tu papá con desprecio. No. Si hay problemas que los hay, se habla en ausencia de los chicos para llegar a acuerdo. Y esta sociedad postmoderna no valora al otro. Viste como los programas hoy en día son de burla, de chiste, entonces los padres no se dan cuenta, y a veces hacen esos chistes, que al niño no le gusta. Porque el niño necesita ver que aunque los padres estén divorciados, mirá lo que digo, se respeten. Y se respete el valor del otro, están en el divorcio. De acuerdo, todo un tema ese también. Pero es un tema de nosotros los adultos. Sin duda, ¿no? Eso, 100%. Es una responsabilidad que le cabe a cada adulto. Bien, Fanny, muchas gracias por acercarnos a este tema. Siempre un placer. A ver, seguramente vamos a recibir también algún mensaje basado en esta experiencia. Y a tronar a todos, a la madre y a la reina y al papá rey. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fanny. Vamos camino. Gracias.